¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos a un nuevo gameplay de Final Fantasy XV Que yo sé que les dije al terminar el capítulo anterior que no sabía si volvería a subir otro video más Pero fue tanto el apoyo que tuvo el video anterior y fueron tantos los comentarios diciendo Epsilon, por favor, sube la serie de Final Fantasy XV que decidí hacer este video Continuando, en donde nos quedamos en el video anterior que aparte se quedó en bastante suspenso Nos quedamos en que la ciudad de donde es Noctis, donde estaba su padre, fue destruida, su padre fue asesinado Y ahora mismo vamos hacia allá para ver qué está pasando, pero esas navesotas que se ven en el cielo definitivamente no son buena señal No, 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 no son buena señal para nada ¡Ah, que me agarra la tos! ¡Uy, aquí está lleno de soldados, eh! Aquí está, o sea, por la entrada principal no vamos a poder entrar, eso es definitivo Si la carretera está bloqueada buscaremos otra ruta Ok, perfecto, señores, ya lo saben, apoyen con su like si les gusta, si de verdad les gusta Final Fantasy XV De verdad les gusta este gameplay y de verdad quieren la serie Dejen su like, aquí en la parte de abajo es totalmente gratis, ya saben que no les cuesta absolutamente nada Y pues si el video tiene muchísimo apoyo pues habrá otro video y habrá otro video y otro y otro Y trataré de subirlo lo más continuamente posible Yo sé que me he retrasado mucho en las series Pero trataré de ponerme al corriente y procuraré subirlas Si no diario, un día sí y un día no Incluyendo Final Fantasy XV Si tiene suficiente apoyo, por supuesto que sí También Final Fantasy XV lo estaré subiendo Guardando punto de control, muy bien Eso significa que nos van a agarrar aguamazos aquí Uy, 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 hay alguien por ahí Hay que ponernos a cubierto Me pongo a cubierto ¿Y si saco la espadota? Es hora de probarla Les dije que la íbamos a probar ¿Qué? Así no es, bueno, es para allá De uno solo se lo reventó esa espada Ve nada más Esta es la katana, la que les enseñé en el video pasado Que es la que venía como contenido descargable En la edición de día 1 de Final Fantasy XV Y baja más que cualquier otra arma Que haya conseguido, eh Bueno, de hecho, más que cualquier otra arma que tenga Porque creo que no he conseguido armas hasta ahorita Bien, un mazazo y muerto Se acabó En técnica me saqué una C Y me la tengo bien merecida Porque la verdad no hice más que estar dando espadazo Por acá, muy bien Sigamos avanzando Estos no son los únicos, eh Hay más tipos aquí Eso me queda claro Uf, ya vienen Ya vienen Ah, pero ¿por qué no le puedo? Estoy desperdiciando toda mi energía A lo baboso Ahí voy Ahí voy Eso Voy a utilizar esta espada Porque la otra no me está resultando mucho que digamos Así que me los voy a reventar a esos Eso es, bien Así creo que vamos bien, ¿no? Es que ese es el detalle Si no utilizo bien la guardia No me van a dar una A en técnica Mucho menos Tengo que estar esquivando balas Porque estos monos A ver, los que tienen pistola Creo que son los primeros que me voy a reventar Porque son los que están molestando con eso Vamos a reventarnos a este Ahora a este Eso es Ahora a este Eso Ya, reviéntenselos Reviéntenselos Tú, échatelo Eso Un balazo Ahí está Y luego sigo yo No Ya se lo torció Ni siquiera tuve que entrar yo a la acción Ok Tú Mueres No, ¿por qué cambié de espada? Yo no quería cambiar de espada Así Eso es Falta uno Falta uno Aquí está Lo tengo Ah, pero ¿Por qué se pasa de lugar? Si antes no hacía eso No entiendo por qué ahora Estoy lanzando Estoy lanzando la espada Y se lanza a donde se le pega la gana No entiendo Somos nivel 8 Y acabamos de obtener 109 mil No, 109 mil 109 puntos De experiencia Que supongo que si vamos a dormir Tengo que conseguir suficientes para subir a nivel 9 Espero que haya más enemigos Me gusta que haya enemigos Espero que sigan apareciendo ¿Saben una cosa? No me he fijado si me han dado más armas Aparte de las que ya tengo A lo mejor sí Yo ni siquiera he revisado el inventario Supongo que Ahorita que desaparezcan los enemigos Vamos a revisar A ver si nos han dado algo valioso Uy, mira ese que está arriba Yo me lo reviento Yo lo pido Yo lo pido Muerto 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 Eso es Ahora tú Con la espada grande Para que muera de uno solo Es que con esta espada Si me les aviento Se ponen de un solo guapazo Bien Bien Cambio Cambio de arma Excelente Tengo que ver La forma de atacar más rápido Cambiando de arma Porque Cuando tengo una equipada Y luego hago el cambio Se tarda mucho Se tarda demasiado Para mi gusto La verdad Se tarda demasiado Para mi gusto Bien Mueran 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 Están vulnerables Están en el piso Ni quien los defienda Monos Ahora si que ya se los cargó Hay que subir allá arriba Para recargar la estamina Y luego Ah caray Donde está la acción Está de ese lado Vamos Eso es Uno menos Otro menos Falta uno Yo Me lo reviento Eso Todo mío Bien Más puntos Para nosotros Como buen experto Armero Seed puede Seed puede Mejorar ciertas armas Si encuentra alguna Que presente este icono Llévasela Hammerhead Para que trabaje con ella Ok Ok Oh me acaban de dar una Vlad por uno Ahora si Que acabo de ver Que me dieron Una nueva arma Ahorita la vamos a calar A ver que es Nada más vamos a checar Si hay enemigos Por este lado Creo que no Creo que ya se acabó Todo eh Si Ya se acabaron Muy bien No lo quites O sea Dicen que se murió Noctis Y dicen que se murió Luna Freya Según lo que dijeron En las noticias Dicen que aparte De que se murió El rey También murió La dama Luna Freya Que es la novia De Noctis Y que también Murió Noctis Así que No hay que creerles Demasiado eh Porque yo sigo Con vida Así que Hay que creerle mucho A los de las noticias Uff El tenía la leve esperanza De que no fuera cierto Noctis tenía la esperanza De todo hijo No que O sea que fuera mentira Lo de que su padre Estaba muerto Pero Se lo acaban de confirmar Por teléfono O sea lo de su padre Si es cierto Lo de Luna Freya Y él Obviamente es mentira Nos vemos en Hammerhead ¿Y el rey? El silencio Dice más que mil palabras La verdad eh Ese silencio Habla más que mil palabras Misión cumplida Malas noticias Lo acabamos de pasar Tenemos 570 puntos de experiencia A ver si nos alcanzan Para subir a nivel 9 Yo creo que sí Porque nos falta muy poquito Nos falta Muy poquito Ok le aprieto aquí Ok nivel 9 Oh muy bien Subimos a nivel 9 Excelente Solamente tenemos una foto No quiero guardar esa foto No quiero Capítulo 2 Jamás que la udiques Sin saber como la firma Del tratado de paz Desembocó en una tragedia Ni como pudo ser tomada Insomnia En una sola noche Noctis y sus amigos Dejan atrás El lucro de panorama Y ponen rumbo a Hammerhead En busca de respuestas Hammerhead Si no me equivoco Es la Donde llevamos el El carro El regalía a reparar La primera vez Ahí está Luna Freya Ella es Luna Freya Ustedes no vieron esa parte Porque la corté Pero le preguntan a Noctis Oye no estás nervioso Por casarte Y le dice No la verdad no Y le dice Estás loco Nadie te cree Todos nos moriríamos Por casarnos con una mujer Como Luna Freya Ya le llegó el correo Ese librito que le mandamos En el capítulo pasado ¿Y ella quién es? A ella no la conozco No tengo ni idea Ah y ahí está el anillo Sello de la luz Ese es el anillo Perfecto ¿Cuál anillo? Ahorita les explico Porque eso también sale En la película Ahorita les explico A qué anillo se refiere Ese anillo Los señores de Lucis Ese anillo Es el que tenía el rey Y ese le permite Hacer Un pacto Con los señores De De la luz Hacer un pacto Con ellos Para que les den su Para que le den su poder Y es lo que hacía Al rey tan poderoso Y ese anillo Pues antes de morir El rey Se lo dio a A Luna Freya Para que se lo entregara Noctis Bueno se lo entregó A alguien más La cosa es que Se lo entregó A alguien Para que se lo entregara Noctis Y así va De mano en mano Pasando el anillo Porque tiene que llegar A mi dedito Ese anillo Tiene que llegar A mi dedito Yo soy el único Que lo merece Que bueno Eso si paso el juicio Porque Una vez que te pones El anillo Si no pasas el juicio De los señores de la luz Te matan Allí mismo En ese mismo instante Te quitan la vida Así que espero Pasar el examen Ok llegamos aquí A la gasolinera Si es una gasolinera Si es una gasera Bien Llegamos a la gasolinera Con la buen Cindy Si se llama Cindy Cintia Citlali Algo por el estilo ¿No? ¿Cómo te llamas Amiga? Que no me acuerdo Los agarró la lluvia Te diste cuenta Porque estamos todos empapados Nos dejó un mensaje A nosotros en el velo Habla con Sid En el taller Ok Hablar con Sid En el taller Sid Es el Es el viejito De la gorra Vamos a agarrar esto Que hay cosas tiradas Cola de Phoenix Orale Ah caray Yo quería agarrar las otras ¿Vio otras luces ahí Adentro del taller? A ver si ahorita Me dan chance De agarrarlas No Nunca tuvieron intención De firmar nada Todo fue una trampa Una estrategia ¿Nani damasれてんだよ? Baca ¿Soo Cantan ni Damasar monca Yo Ooto de 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 Eso sí Ese Les dio Mucha Batalla Uy No con Esa musiquita Tan triste Habla con Cor Me Regis No 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 Hace muchos años... El legado de un padre. Habla con Sid en el taller. Pues eso ya lo hice. Ok. Nos tenemos que encontrar con él en el mausoleo. El mausoleo está marcado en el mapa, supongo. Aquí, en esta parte, en este extremo. ¡Ah, por cierto! Por cierto, antes de que se me olvide, en este lugar, justo aquí, no lo voy a olvidar nunca, justo en este sitio hay un pequeño oasis y aquí hay una bestia. Mira, en serio. Hay una bestia encerrada como de nivel 35, no me acuerdo qué nivel era, pero de un rugido nos mandó a volar, así que no me atreví a pelear con esa cosa. Supongo que en algún momento tendré el poder suficiente como para enfrentarme a él, pero ahorita por lo pronto definitivamente no lo puedo hacer. Saben que este juego es mucho de hacer misiones secundarias. Si no hago misiones secundarias, no puedo subir de nivel y si no subo de nivel, nunca voy a tener la suficiente habilidad como para cumplir con los objetivos principales. Así que, supongo que si Sid me quiere dar una misión, vamos a hacerla. Es una misión secundaria, pero supongo que será una misión de casa. ¿Mejora? ¿Mejora? Oh, si le consigo las piezas, él me mejora lo que quiera. Y ahorita me acabo de acordar de eso y es que conseguimos un arma que no me he equipado, así que vamos a ver, equipo. Noctis, creo que era una de estas, era una jabalina. A ver, vamos acá. Sí, mira, esta, que se llama Vlad y es más fuerte todavía. ¿Qué otras armas tengo? Tengo esta, que es la que teníamos, y armas principales no tengo. ¿Qué necesito para poder mejorar mi arma? A ver, ¿cómo le hago? ¿Entregas el fragmento metálico para mejorar la lanza de Vlad? Pues sí. No puedes mejorar armas en uso. ¡Ah, que la frega! ¡Me lleva! ¿Por qué no puedo mejorar armas en uso? Bueno, al parecer esa era la única misión que él me tenía. Simplemente decirme que si le llevo los materiales, él me va a mejorar cualquier arma que le ponga enfrente. ¿Qué tal están, chicos? Yo estoy bien. ¿Y usted, señor? ¿Le va bien? ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Batida de caza! ¿Tiene algo para mí? Cuando quieras aprender una, cuando quieras emprender una batida, habla con el encargado. Sí, ya lo hice. La liga, la liga Meldacio, que agrupa a los cazadores, se rige por un sistema de clases. La clase de un cazador establece a qué tipo de batidas tiene acceso. Para subir de clase completa las batidas y acumula estrellas Meldacio. ¿Medallas Meldacio? ¿Medallas Meldacio? ¡Órale! Esto es para los de nivel 2, creo. Nivel sugerido, nivel 2. Nivel 5, nivel 7. A ver, vamos a hacer esta de nivel 2. Esta es para nivel 15, definitivamente esa no la puedo hacer. Nivel 15 y nivel 7. ¡Vamos a hacer una fácil! Esta de nivel 2, para encargarnos de ello rápido. Me pregunto si podré aceptar varias al mismo tiempo. Creo que no. Solo puedo aceptar una, así que vamos a hacer esa batida. Aquí está la batida de caza. Está lleno de perritos salvajes, asesinos. Pero lo que más me preocupa es que justo de aquel lado, hacia donde estoy mirando justo ahora, está el oasis que les digo, donde está la bestia. Que me va a querer matar, así que voy a tratar de hacer esto lo más rápido que se pueda. Para salir con vida, ¿no? Vamos a sacar esta katana. Para reventarme lo fácil. Sencillo. ¡Sencillo, sencillo, sencillo! ¡Quítate, perro! Literal, perro. O sea, ya no lo digo en el mal sentido de la palabra, sino de verdad. Son perros mutantes o no sé qué tengan. Pero de que me los hurto. ¡Me los hurto! ¡Eso, bien hecho! ¿Tú también te quieres morir, perrito? ¿Por qué, perrito? Yo que no me gusta lastimar animales, pero si se ponen violentos, seguramente se comen el ganado de la gente, ¿verdad? Y a lo mejor hasta sus niños. Así que se merecen morir. Eso es definitivo. ¡Muere! ¡Ah, me lo ganaron! Yo lo quería matar, pero me lo ganó. Galdinoluso. ¿Cómo se llama? Gladiolus. ¡Me lo ganó Gladiolus! Vean, les voy a enseñar a la bestia esta. Nada más para que vean de qué les estoy hablando. Está justo aquí, si no me equivoco. Sí, creo que sí está aquí, ¿eh? Vean la alerta de peligro en la parte de arriba. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ahí está la cosa esa. Es nivel 35, si no me equivoco. ¿Sugieres que nos retiremos? ¡Va, qué demonios! ¡Vamos! ¿Lo quieres matar? ¡Nada de bromas! ¡Te odio! No, 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 no. No podemos contra él. O sea, lo está diciendo de broma. Eso de... ¿Vamos por él? Estamos en desventaja. ¡Que venga! Gladiolus sí se anima. O sea, Gladiolus, él dice... ¡Ah! ¡Que venga! Puedo contra él y contra muchos más. Pero no, definitivamente todavía no tengo el nivel suficiente. Así que nos vamos a retirar y cuando tengo un nivel suficiente como para enfrentarnos a esa cosa... Entonces sí, vendremos a pelear contra él. Eso se los prometo. Ahora vamos a regresar por la batida de casa. ¡No me vaya a cerrar el restaurante, por favor! Porque tengo que darle su... Su misión. ¡Vaya! Si son los chicos del coche lujoso. Sí, somos los mismos. ¿Les importaría ir a buscar algunos víveres? ¿Por qué nosotros? Bueno, es que el viejo sí... ¿Sí? Sí, me dijo que les diera algo que hacer. ¡Ah, sí! ¡Maldito viejo! Nos quiere mantener ocupados. ¡Vamos a estar en el mundo del exterior! No hay que pedirle nada, pero... ¡Vamos a ir y nos ayudará! ¡Puedo! Ok, quiere que le consigamos algunos materiales, pero eso ya es otra misión. Se supone que la batida de casa... Se la tengo que entregar sí o sí también. ¿En qué los puedo ayudar? Pues nada, que ya matamos a los bichos esos. ¡Bien! ¡Sellado! Ganaste un trofeo cazador. Es el que va... No sé qué. Recompensa recibida. 740 guiles. ¡Uh! Y un ultra elixir. ¡Uh! Me dan dinero y me dan elixirs. Bien. Eso me agrada, ¿eh? Eso me agrada, sobre todo lo del dinero. O sea, lo de los elixirs no tanto, pero lo del dinero sí que me simpatiza. Hay otra batida de casa aquí. Al amparo más árido. Al amparo más árido. Nivel 7. Vamos a hacer esta de nivel 7 a ver qué clase de bestias aparecen, ¿no? Igual creo que son perros también. No sé. Ahorita lo checamos. Ok. Ok. ¿Arriba de dónde? ¿Arriba de dónde? Dicen que arriba, pero no entiendo. A ver, estamos en el lugar en donde se supone está la bestia. Y... Gladio Luz acaba de decir... ¡Knock! ¡Arriba! Pero no entiendo a qué se refiere con arriba. ¿Será que...? No me digas que va a ser el pajarote ese que vimos en el... En el... No, no, no. Dijo que el nivel recomendado era nivel 7, así que... Dudo mucho que salga una bestia muy grande, ¿no? Ahí está. Son perros otra vez. Son perros. No pasa nada, señores. No se asusten que no son más que perritos inofensivos. ¡Ay, hijo de su madre! Pero son más fuertes que los otros. Estos ya son nivel 7. Ok. ¡Balanzo así! Ve nada más qué cantidad de vida le bajo con esta ahí. ¡Eso! Bloqueo. Conjunto. Me da la pistola y yo le meto un balazo, ¿eh? Eso se le llama trabajo en equipo. A eso es a lo que yo le llamo trabajo en equipo. Ve qué cantidad de vida bajo con esta méndiga katana. Ve. Tranquilo, tranquilo. Noctis, tienes que esquivar. Eso. Bien esquivado. Bien esquivado. Bien, bien. ¡Uf! Eso. ¡Eso! Otro bloqueo, exacto. Estos ya son más complicados de vencer. Y conforme vayamos avanzando, cada vez van a ser más difíciles de vencer los animales, ¿eh? O sea, nivel 7. Ya estoy batallando un poquito para vencer a un animal de nivel 7. Pero en cuanto subamos más y tengamos mejores armas, todo resultará excelente. ¿A quién mandaré sobre ese esa cosa? A Gladiolus. Digo, a Ignis. Ignis se encarga. No sé qué le avienta. Pero luego llego yo. Y me lo sueno a todos, ¿ve? ¡Vámonos, eh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A ver, Ignis otra vez. Tengo curiosidad. Creo que no hice bien ese combo. Él le pega. Él le pega. Le pega. Le pega. Le pega. ¿Otra vez no lo hice bien? ¿Otra vez no lo hice bien? Tengo que apretarlo justo cuando aparece el círculo. Pero no lo estoy haciendo del todo bien. A ver, una oportunidad más. Vamos, vamos. Ahí está. Ahora sí que lo hice. ¡Los fracturé! ¡Los fracturé! Con un ataque. ¡Bien hecho! ¡Eso! ¡Uf! Tranquilos, tranquilos, señores. Bien. Bien. Falta uno. Falta uno. ¡A este yo me lo reviento! ¡Eso! ¡Catanazo! Se acabó. Fin de la batida. Al amparo más áribe. Y no nos dieron tanta experiencia como yo creía, eh. 55 fue todo lo que nos dieron. Yo hubiera esperado que me dieran más que eso. Pero ni modo. Vamos a entregar la batida. Listo, señor. Aquí está. ¿Cuánto me va a dar ahora? Si la vez pasada me dio 700 y pico por una misión para nivel 2, ahora me tiene que dar mucho más, ¿no? Sí, te ando preocupado por ustedes, pero yo quiero darle la cosa esa. Ok. Les prepararé algo de fábula, ¿no? ¡Quiero que me prepares algo de fábula! ¿Acepta la casa? ¿Por qué no me deja aceptar la casa? Aquí está. Creo que ya le entregué la misión, ¿no? Ahí está. Batida completada. Al amparo más árido, me tiene que dar más de mil guiles, ¿no? Mil quinientos setenta. Bien. Cada vez vamos ganando más dinero. Eso me gusta. Eso me gusta porque... ¿Estos qué están bailando? ¿Qué les pasa? Muy bien. La otra batida de casa. Me pregunto si la haré es para nivel 5. Yo creo que la vamos a hacer, ¿eh? ¡Pieresillas domadas! Vamos a hacerla de una vez. Pues ya que estamos en eso, ya que estamos en eso de hacer batidas de casa, ¿por qué no hacer esta de una vez? Vamos a hacerla. Y recuerden que si quieren otro video rápido de Final Fantasy XV, pues nada como el apoyo, ¿eh? Créanme que para subir un video rápido, nada como el apoyo en ese video para subir otro video rápido. En verdad, este juego está espectacular. Yo muchos años lo estuve esperando, muchísimos años estuve esperando que saliera no solamente este Final Fantasy, sino que estuve esperando que saliera un Final Fantasy de esta magnitud y por fin lo tenemos. ¡Uy! ¿Estas bestias qué? ¿Ustedes de dónde salieron? ¡Uy! 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 ¡Me comen! ¡Uy! ¡Me comen! Estos son nivel 2, ni siquiera son mi misión, pero bueno. Ya que están aquí, ¿por qué no reventarnos los de una vez, no? Si ya están aquí, son bestias gratis. ¡Carne! Y... ¿ya? ¿Se acabó? Falta uno, ¿no? Sí, ahí está. Faltan dos, de hecho. ¡Bien! ¡Bien! Ve toda la cantidad de vida que ya les van. O sea, antes batallaba para matar a estos. Y ahora no batallo nada para vencer a los de nivel 2. ¡Uf! Me encantan los juegos en los que te vas haciendo cada vez más poderoso. Creo que eso es lo que más me gustó de Dragon Ball Xenoverse. El que te puedas hacer más poderoso cada vez que vas pasando misiones, ¿no? Y que vas asignando atributos. Todo lo mismo. Típico de un juego RPG. Eso me encanta. Aquí están los monos, ¿ya? ¿Listo? Son como caballitos. Y creo que estos son inofensivos, ¿eh? Estos ni siquiera hacen nada. Son inofensivos, ve. Si me acerco a ellos... Ni siquiera me hacen nada. Pobres, creo que ya se enojaron. Bueno, vamos a reventárnoslos con esta. ¡Eso! 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 ¡Hijo de su madre, no! ¡Ay, hija! ¡Ay, hija de su madre! ¡Bien! ¡Anda! ¡Eso! Otro bloqueo perfecto. ¡Bien! No sé dónde les tienes que golpear para que bajarles más vida. Sé que tienen un punto débil estas cosas, pero no estoy seguro de dónde está su punto débil. A ver, creo que es aquí. Creo que es su punto... Mira, cuando se ponen a patalear así no les puedo pegar. ¡Qué onda! A ver. ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Síganles dando! ¡Síganles dando! ¿Saben qué? Voy a utilizar esto. Voy a utilizar esto. ¡Ay, no me dejó! ¡Desgraciado caballito! ¡Ahí está! Me los torcí. ¡Uy! Creo que me torcí también a... ¿A quién me torcí a Ignis? ¿No? Me torcí a Pronto. ¡Ahí vas! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Todo sale como lo tengo planeado! ¡Hala! Híjole, ¿no lo alcancé a bloquear? ¿En serio? Bueno, no pasa nada. Creo que me tendré que subir a ese lugar. Y voy a hacerlo así. Nada más estarme lanzando una vez tras otra. ¡Oh, sí! Con la... Con la katana definitivamente es el arma con la que más le bajo vida. Pero... Tampoco puedo abusar mucho de ella. Tampoco puedo estar abusando demasiado de ella. Tengo que aprender a utilizar todo tipo de arma. ¡Bien! ¡Vulnerable! Mientras esté aquí vulnerable, yo estoy listo. ¡Bien! ¡Vamos para allá! ¡Vamos sobre este! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! Ahora el vulnerable soy yo. ¡Vamos! ¡Para allá! ¡Ah! ¡Me metí una patada esta cosa! ¡No me metas patadas, caballito! ¡No, caballito! ¡Así! 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 ¡Ignis! ¡Dale! Bien. Vamos a hacer un combo. Se me olvida utilizar esto, ¿eh? Hay muchas cosas que utilizar aquí. ¡Aquí! ¡Eso! ¡Justo en este punto! ¡Bien! ¡Me lo zoné! ¡Me lo reventé! Ahora con este, pronto. Él es el que tiene la pistola. Y de hecho, él es el más fuerte de nosotros, ¿eh? Es el que tiene más nivel de todos nosotros, así que no estaría de más utilizarlo. ¡Gladiolus! ¡Te toca! ¡Métele uno! ¡Métele uno! ¡Bien! ¡Me toca a mí! No sé de dónde saco esa arma, pero está chido. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Que la fregada! ¿Aquí no se lo pude bloquear? ¡No se lo pude! ¡Oh! ¡Que la fregada! Estoy a punto de morirme, ¿eh? ¡Dense cuenta que estoy a punto de morir! Y todo porque ni siquiera estoy bloqueando bien. ¡Acá! ¡Eso! ¡Bien bloqueado! ¡Bien bloqueado! ¿Qué te cuesta, Noctis? Bloquear bien las cosas. ¿Qué te cuesta? ¡Eso es! Creo que ya entiendo una cosa, ¿eh? Hay una cosa, un detalle del que no me había dado cuenta. Y es que se les pone una espada y se les pone un escudo. Creo que se les pone un escudo cuando están a la defensiva y se les pone una espada cuando me van a atacar. Creo que ese es el momento en el que debería alargarme. ¡Oh! ¿La batida de casa todavía no termina aquí? ¿O sí ya terminó? Creo que sí, ya tengo que entregar. Sí, ya terminó. Vamos a entregar la batida y listo. ¡Ja! ¡Listo, señor! De las comidas. Hemos completado la casa. ¡Páguenos! Ahora. Batida completada. Nos van a dar como unos mil guiles, tal vez. Algo por el estilo. Ah, caray, ya no vi. Ya ni siquiera vi cuánto me dieron. Pero yo creo que sí, como unos mil guiles. Algo por el estilo, ¿no? Me gusta esto de las batidas de casa, ¿eh? Voy a estarlas haciendo fuera de cámaras. Procuraré hacer estas misiones secundarias. Las batidas de casa y todo. Y después nos enfocaremos en lo que es el modo historia. Ahorita por lo pronto quería hacerlo más o menos para que ustedes se den cuenta de qué van las misiones secundarias. Y también de qué van esto de las batidas de casa. Pero supongo que eso ya lo haremos en directos. O lo haré yo fuera de cámaras. Eso depende de ustedes. Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Y ya lo saben que si les gusta esta serie. Que... Ah, casi me ahogo. ¿Quieren que realmente la subamos al canal? Pues, dejen su like. Que es gratuito. Totalmente. Yo hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho, ¿eh? Me divierto muchísimo jugando Final Fantasy XV. Espero que ustedes también. Yo voy adelantándome hacia aquel punto donde está la misión principal. Y por lo pronto, pues, los invito a que dejen su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Ya saben, Facebook y Twitter. Epsilon Gamex. Así me pueden encontrar y se enteran cada vez que vaya a subir un video. Y cuál es el video que voy a subir. Así que no se pierdan esas noticias. Nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Por qué no saco la espada? Ahí está. ¡Au! ¡Oh, rinocerontes! Estos sí me ayudan a subir de nivel. Estos sí que me ayudan a subir de nivel. Son como nivel 5. Nivel 12. ¡Uf! Bueno. Sí me lo aviento. Sí me los aviento. Sí, soy valiente. Soy valiente. Soy un príncipe valiente. Lleva. Lleva. ¡Oh! Lleva. ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.